¿Qué es la Universidad Nacional de Avellaneda? Mi nombre es Luis Barreras, soy docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad Nacional de La Pampa. Mi participación acá tiene que ver con el desarrollo y la experiencia que estamos desarrollando en materia de extensión universitaria y sobre todo de comunicación. Soy uno de los encargados del taller de comunicación y extensión universitaria de la Unión Latinoamericana de Extensión. Así que en el desarrollo de la jornada lo que vamos a dar cuenta es de las estrategias y las herramientas de comunicación que nos sirven no sólo para visibilizar el desarrollo y el trabajo que viene haciendo la universidad, sino también para acercarnos aún más al territorio. Esto es una de las problemáticas que vemos comúnmente en la cual la universidad está alejada del territorio en muchas instancias y que los trabajos que realiza no los comunica o no los socializa de determinada manera. Así que esta es un poco la experiencia que venimos a dar en este taller. Un poco la iniciativa está a través de la experiencia que venimos desarrollando en diversos campos, en propiciar proyectos, programas que sigan uniendo a las universidades nacionales y que también tienen que ver con la educación, pero más que nada con el tema de la educación popular, con los programas que hay de educación, de articulación, ingreso y permanencia, que nos pueden servir para dialogar con las organizaciones formales o con las escuelas. En ese sentido es que estamos proyectando estas charlas y estos vínculos para poder propiciar un intercambio de programas, proyectos, pero también de posibilitar el desarrollo de nuevas experiencias en las mallas curriculares de cada una de las universidades, en donde estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda puedan venir a cursar también acá a la Universidad Nacional de Cuyo y viceversa. En la Universidad de Avellaneda se está desarrollando actualmente un programa piloto en el cual estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche pueden cursar materias directamente en Avellaneda y viceversa. Los estudiantes de Avellaneda pueden cursar materias en otras universidades, en estas otras universidades, a través del programa de créditos. Entonces esa cursada que está en otra universidad le aporta un crédito que le suma a su tramo pedagógico, digamos. Y un saludo para toda la audiencia de Giramundo. Me llamo Daniel González, soy profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y estoy en este evento aquí en la Universidad de Cuyo, Comunicación Activa, en ocasión de presentar un libro que acabamos de publicar que se llama La Comunicación en los Territorios, una experiencia de la Universidad de Quilmes en la construcción colectiva del conocimiento y que básicamente compila toda la experiencia de más de 15 años de trabajo en la extensión universitaria en materia de comunicación social, digamos. Es un programa de extensión universitaria que trabaja con más de 170 organizaciones de la sociedad civil, del entorno con Urbano Sur, sobre todo de Quilmes, Bernal y la zona de influencia. Y bueno, que aborda el trabajo de la comunicación desde la perspectiva de la producción de contenidos audiovisuales y la democratización, desde todo lo que tiene que ver con la defensa de la memoria y los derechos humanos y también toda la vinculación de la comunicación en las organizaciones de la sociedad civil. Para nosotros la experiencia de la extensión es muy importante porque la vemos desde una perspectiva de institucionalización, la universidad institucionaliza como una función fundamental a la extensión y además de curricularización, que eso implica que la experiencia de los estudiantes en el territorio trabajando con el campo disciplinar en las organizaciones, se convierte en un trayecto aceptado para su formación integral. Y eso para nosotros es muy importante porque implica que formamos a profesionales o académicos en contacto directo con las necesidades que la sociedad en su conjunto tiene, digamos, ¿no? Y no un profesional que luego se inserte al campo laboral desconociéndolo y sin saber a qué interés es tener que responder, digamos, ¿no? Como las universidades somos universidades públicas y son financiadas por el conjunto de la sociedad, sabemos que tenemos que formar profesionales y académicos comprometidos con la realidad social en la que se vinculan y para nosotros es una fiesta la extensión universitaria. Y me da mucho placer estar en Giramundos. ...del canal comunitario para transformar las actividades del territorio como una herramienta educativa, como una función sustantiva de la universidad y que tiene que ver mucho con el compromiso social de las universidades. Por supuesto, tenemos una presencia local porque acá en Mendoza también se hace aprendizaje en el territorio, también hacemos abstención. ...noelia, que es graduada de nuestra carrera, de nuestra facultad y hoy es integrante del canal Giramundo Televisión. Yo empecé a participar del canal a partir de un proyecto de extensión justamente y en primera medida mi interés surgió a partir de una charla capacitación que daban sobre medios comunitarios. y como muy bien que era, bueno, me acerqué a ese taller que estaba justamente en el marco de un proyecto de Mauricio López. Pude, digamos, encontrar un espacio de participación política y, bueno, hoy pues puedo decir que todos en el canal, todos los integrantes del canal somos militantes de la comunicación, no solamente trabajadores de la comunicación. A mí fue una experiencia que me transformó, no solo como estudiante en ese momento, hoy como profesional, la posibilidad de acceder a los medios de producción, de ser propietaria de los medios de producción sin ser dueña. Creo que esa es una posibilidad que brinda a una televisora como la de Giramundo, comunitaria, alternativa y popular. Y por otro lado también, en Giramundo nosotros hacemos televisión, sino también hacemos educación, mediática crítica, podríamos englobarla así, dando talleres de capacitación a chicos y chicos. Entonces, ¿para qué nos sirve la utopía? La utopía nos sirve para eso, para caminar. Me parece que en ese sentido la metáfora de la utopía tiene que ver con la metáfora de la extensión, que a la universidad la extensión le sirve para caminar. Ese me parece que es el máximo desafío que tenemos nosotros, desde los talleres, desde nuestras prácticas cotidianas, de hacer caminar a la universidad y que no se queden frustrados. Me parece que eso es central.